... Tras las PASO, Insaurralda afirmó que recorrerá con mucha fuerza toda la provincia de Buenos Aires de cara a las legislativas de octubre. El director nacional electoral se mostró satisfecho con el funcionamiento de los comicios. El 28 de agosto cierra el plazo para constituir las juntas electorales nacionales para las elecciones del 27 de octubre. La Municipalidad de Rosario habilitó un centro de atención para subsidios para los damnificados por la explosión. Detuvieron a 30 personas en 6 provincias y quedó desarticulada una banda internacional de pedófilos que operaba en el país. Amenazas de Inglaterra a España por el refuerzo de los controles en la frontera con el Peñón de Gibraltar. El Instituto Nacional de la Yerba Mate anunció un crecimiento en el consumo con más de 131 millones de kilos vendidos en el mercado interno durante el primer semestre. Juan Monaco debutó en el Master 1000 de Cincinnati con una victoria frente al austríaco Jürgen Meltzer. Messi entrenó de forma diferenciada y está en duda para el amistoso del miércoles frente a Italia. Brindisi dirigió el entrenamiento, dijo que ya tiene a los jugadores, pero ahora hay que encontrar al equipo.